Y yo creo que esto tenía que pasar, ¿cuándo? Ahorita, pero debió haber pasado hace muchos años. Yo no me considero un compositor, siempre lo he dicho, yo soy un intérprete, aunque hago canciones, no es mi don, ese no es algo que yo tengo porque no es mi disciplina y no es, eso se desayuna, se come y se cena, es una cuestión como la mejor la música o el tocar un instrumento lo es para mí. Entonces ahí es donde yo siempre he tenido ese respeto hacia ellos y nunca me he podido considerar porque zapatero a sus zapatos. Entonces ahora que se está haciendo esta justicia divina, creo que es el mejor momento donde le pudo haber pasado a ellos esto, porque la apertura que estamos teniendo como género y como, ahora sí que como idioma, pues ahora sí que estamos siendo valorados como tendríamos que haber sido valorados desde hace muchos años. Para mí ha sido un trabajo incansable de eso, de tratar de que, si alguien recuerda mis primeras entrevistas cuando yo empezaba en el 2012, eso decía yo, no le llamen regional a esto, esto no es regional, esto es algo que se escucha en todo México, yo decía en esos tiempos. Hoy en día ya no es México, es toda Latinoamérica y el mundo. Entonces ahí es donde, gracias a Dios por eso, ellos necesitan esa, también los compositores necesitan esa llama de adentro que se les prenda más cuando alguien te reconoce en la calle, cuando alguien te dice, tú compusiste esa canción, wow, mi respeto por esa canción. Entonces siempre nos llevamos nosotros el mérito nada más y eso no es justo. Incluso cuando tengo la oportunidad de estar en un proyecto de televisión, siempre trato de recordar que atrás de mí hay 500 personas que nadie ve. Entonces yo creo que de ahí parte todo, que la justicia divina ya se encargó de que los compositores, a los autores se les reconozca con lo que son los creadores de la materia prima de esta industria que nos mueve a todos nosotros. Y no nomás a ustedes, a nuestras familias, a las familias de nuestros músicos, a las familias de la gente que venden tacos afuera, a las familias de toda la gente que tiene que ver en un show. Entonces yo estoy bien contento, por eso siempre dije que sí desde el día uno, aceptando de que yo nunca iba a ir con la careta de que yo soy un compositor, simplemente yo iba a dar mi palabra de que ellos son vitales para nosotros y que sin ellos pues no hay artistas, así es fácil. Así que gracias a todos, gracias por ese bonito don que tienen. Regálenme un poquito. Próximamente, ya saben que hay talleres, así que qué tal si todos ahora resultamos compositores, ¿no? Lo más bonito de la Expo Song Festival es de que desde la mañana van a tener clases magistrales, clases de coautoría con los grandes de la música. Y yo siempre he dicho que si quieres ser profesional te tienes que rodear de la gente que es profesional. Dicen que somos el resultado de las cinco personas con las que más pasamos tiempo y a veces no tienes por qué quizá estar en la casa del profesional o que cueste muy caro, pero quizá viendo sus videos, podemos ser autodidactas, buscar a las personas que nos inspiran y estas personas que están dejando huella en nuestra comunidad, en nuestra industria. Y bueno, por eso es que ahora me acerco a presentar obviamente a un gran productor musical que sigue dejando huella y un gran legado y lo más bonito que lo hace en vida y que además se suma a las filas de Expo Compositores. Es parte aquí esencial y fundamental de la fundación. Así que el gran maestro, ahora sí que mentor, Humberto Gatica, gracias por estar con nosotros. Como saben, productor de Michael Jackson, Feline Dion, Michael Bublé, Shakira. Ahora sí que todos los que se imaginen, él ha trabajado con ellos. Así que todos háganle así para que se nos pegue un poquito. Buenos días, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, es un placer compartir este panel con estos talentosos personajes. Comencé mi carrera en un género musical completamente diferente de lo que hoy en día se llama música regional. Pero he aprendido, uno siempre continúa aprendiendo y sigue escuchando y admirando que lo que ha creado a la música regional es algo impresionante porque ha ayudado a unificar a todas las culturas relativamente. Hoy en día ya no hay que solamente el regional está aislado, el regional tiene una influencia impresionante. Y es una música que, sin darme cuenta a mi temprano comienzo en la industria, era algo que yo traía impregnado porque en mi casa, en mi casa donde yo me crié, luego de que mi padre falleció, me fui a vivir con la abuela, y a la abuela le cantaba mucho la música mexicana. Yo soy relativamente, soy pariente de Lucho Gatica, el gran Gatica, el cantante más extraordinario de la interpretación del bolero. Y Lucho, su mejor amigo era Miguel Acevedo Mejías y todos esos personajes grandes que fueron los verdaderos charros mariachi de corazón. Entonces, esa música siempre la llevaba yo impregnada porque me crié escuchando. Y a través de los años, luego, después de tener la bendición de Dios, que creo que soy un agradecido, todos estamos allí. Y que yo pienso que hoy en día, en un mundo de tanta discordia y tanto sufrimiento, lo único que no se puede destruir en la música, la música no se puede descapacitar, no se puede descuartizar, la música quedará por siempre, es la única lengua. Y ustedes, nosotros, yo como productor musical, que comencé mi carrera primero como un ingeniero de sonido y luego me di cuenta que tenía un cerebro más creativo y que quería ser parte de construir. Y a ustedes les agradecemos, los compositores. O sea, nosotros los productores somos los que ponen el rompecabezas juntos, el que toma todas las partituras, todos los pedazos y los completa. Y es lo que le presenta al público. Así que para mí es un honor, doctora Rosalía, mi gran amigo Carlos Molina, Luis Medina, personajes que ahora son parte, yo, cuando se me preguntó ser parte de este programa, inmediatamente, dije yo, yo pienso que sí, el compositor debe tener lugar donde ir, donde no, a donde se le pueda guiar y enseñarle, a no ser que muchas veces grandes compositores cayeron en manos de gente que fueron muy inteligentes y les firmaron hasta el hijo que nunca le había nacido. Así que los pobres después, para desatarse de esos acuerdos, pues tuvieron que pasar life heavy. Pero bueno, agradecidos, creo que tenemos que llegar al punto donde hay preguntas y habrán respuestas que le pueden agradecer a ustedes, al medio, y gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Pero una vez más, la Casa del Compositor sí se va a crear, sí va a ser verdaderamente algo que vamos a estar muy orgullosos, sin precedentes, como dice mi hermano. Bendiciones a todos, gracias. Aplausos para el gran maestro Humberto. Creo que retomando nada más lo que dijo del rompecabezas, yo siento que la Casa del Compositor y Expo Song Festival, ahora sí que incluye a todos, es como si fuéramos todas las piezas, y con la ayuda de cada uno de ustedes, todos nosotros, yo sé que vamos a lograr juntos el hogar del compositor y va a ser una pieza maestra. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Seamos de esa pieza maestra! Y bueno, quiero ahora finalmente darle también la palabra nuevamente a Valente para que nos digas todo sobre Expo Compositores, para que puedan ya los medios hacer todas sus preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Queridos amigos compositores, creadores, este mensaje es para ustedes. Todo esto, cada vez que me preguntan qué tengo que hacer como compositor, hoy lo están viendo, todas estas estrellas reunidas y muchísimos más artistas en un solo lugar. Este próximo 26 de octubre en el Grand Theater de Anaheim, California, el Expo Song Festival, en donde van a poder tener la oportunidad de aprender, de tener una Master Class, de tener Song Camps, en donde van a poder hacer canciones asesorados por todos estos expertos de la industria. Así que no se lo pueden perder ese lugar correcto. Y cerrando la noche con la gran presencia de Bronco en vivo y a todo color, grandes invitados, el maestro Pancho Barras, Humberto Beatica, Nico, absolutamente todos, Karen, Roberto, Belester, OG, que van a estar ahí, el DASA participando con todos sus éxitos. Así que no se lo pierdan, es el lugar en el que deben de estar. Somos expo compositores y la causa más hermosa de esto es crear el hogar del compositor. Es un evento con causa y todo lo recaudado va a ir para que hagamos realidad este sueño. Muchísimas gracias. Bueno, pues aplausos a todos los que hoy han tenido la oportunidad de compartir con nosotros. Por mi parte, finalmente, nada más pedirles nuevamente que lo compartan en las redes sociales. Sabemos el poder que ahora tienen estos teléfonos, las computadoras, sus comunidades y sobre todo siempre compartir buen contenido, edificando lo que se hace, el trabajo con buen corazón y con buena voluntad. Y sobre todo, creo que nada más también retomando un poco, agradeciendo que hoy tenemos la oportunidad de tener libertad, de estar con vida, de estar aquí, disfrutando lo que hacemos y pidiendo por las personas que también están pasando momentos difíciles. Así que creo que somos muy bendecidos por tener la oportunidad de estar respirando, soñando, viviendo nuestros sueños despiertos y sobre todo, respetándonos y amándonos como seres humanos. Así que por favor, compártanlo mucho y me dicen que tenemos unas fotos de Pancho Barraza autografiadas. ¿Quién dice yo? Ah, pero posteen. Voy a ver quién postea más, voy a ver quién lo hace más rápido, quién pone. Vayan a Expo Compositores, que hagan un anuncio. Y a Teresita, Teresita, mi hijo Pancho Barraza, que directamente VIP. Teresita es un referente de los medios de comunicación, siempre está presente. Y te agradecemos de corazón, así como tú, que todos ustedes nos ayuden a lograr los objetivos y los sueños. La primera para Teresita. Un aplauso para Teresita. ¡Bravo! Y las próximas van a postear, entonces vamos a ver cómo se mueven las redes sociales de todos ustedes. En lo que nos vamos a la parte de las preguntas y respuestas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Tenemos preguntas? Sandra Peláez de acariciameesp.com. Hemos hablado, felicidades y felicitaciones por este proyecto tan interesante y tan necesario, como dicen ustedes. Poder ver a las personas que están detrás de las letras. Hablamos de este proyecto, ¿dónde va a ser la casa del compositor y cuándo sería que se inicia este proyecto ya con lo que es la base, la fundación, la locación y todo esto? Va a ser aquí en Los Ángeles, California, el primer lugar donde vamos a tenerlo. Por eso estamos haciendo todos estos eventos y los hemos venido haciendo desde muchos años. Y por eso pedimos tanto apoyo para que todos aquellos que se quieran sumar lo hagan para lograr este sueño realidad. ¿Y qué tipo de compositores van a poder participar? Porque será alguien que ya tiene una carrera, alguien que está empezando un sueño, va a ver categorías. ¿Cómo va a ser la clasificación en ese caso? Mira, finalmente la música es una familia y eso es lo que queremos hacer nosotros. Que existan compositores que ya tengan toda una carrera, que apoyen a los compositores nuevos y todos aquellos. La causa es apoyar al compositor en situación vulnerable y todos aquellos que quieran exponenciar su talento, o que quieran llevarlo al siguiente nivel, es a los que se les va a ayudar. En esta casa va a estar absolutamente toda la industria en un solo lugar reunida, para que sepas cómo registrar un tema, para que sepas cómo acercarte a una editora, cómo poder acercarte a un manager y tengas toda la información de cómo poder llevar a cabo una carrera como compositor y mantenerla. Gracias. Aquí tenemos una pregunta. Gracias. Hola. Sí, sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Aquí Citrali de Concitas con Citrali. Este no es una pregunta específica para una persona, no más quiero saber un poco del proceso creativo que tienen ustedes, de dónde viene la inspiración para escribir y tienen algún ritual que hacen antes de escribir o algo específico. Bueno, yo creo que de alguna forma estaremos de acuerdo los colegas aquí, obviamente pues sabemos que hay personas, cada compositor tiene un mundo muy diferente, creo que yo siempre he creído que las letras, las rimas, los versos se encuentran en el aire, de alguna forma están aquí ante todos nosotros y de repente uno tiene a veces esa sensibilidad de agarrar la guitarra y de repente empezar a descolgar del universo los versos y unirlos con tu guitarra y volver a la música. Siempre he querido de alguna forma que todos podemos componer una canción, todos podemos de alguna forma decir lo que sentimos y hay gente que de repente tenemos esa facilidad de ponerle música y se convierte ya en algo diferente, pero en lo particular mi forma de componer es Césano, de repente tomo la guitarra y no sé, me acuerdo de repente de alguna ex, sin que se enoje mi mujer por allá que anda presente, o de repente algún pensamiento que viene. Hay un tema que ahorita me ha dado mucha satisfacción, lo compuse en el tiempo de COVID, se llama La Carta, que por ahí en los Reinos Cigres del Norte, que gracias a Dios la canción fue algo muy fuerte y fue de un tema migrante, entonces empecé a darme cuenta que podía hacer canciones, las historias de mucha gente que está sufriendo, gente de la que no hablan, por ejemplo traigo un tema ahorita que se llama ¿Dónde está María José? que es una niña que se robaron, entonces creo que de alguna forma a veces tenemos esa sensibilidad de hacerlo y por qué no hablar por la gente que no sabe cómo decirlo, entonces creo que mi forma en específico de escribir es simple y sencillamente tomar historias, es meterle la mano a mi alma y de repente rascarle y sacar versos, entonces en mi forma particular. Maestra. Maestra. Maestra.